Hola, estamos en Madrid. ¿Dónde venden sellos? Allí, en el estanco. En los estancos venden sellos, ¿no? Por favor. Perdón. ¿Puedes ayudarme, por favor? Yo le ayudo. Voy enseguida. No, usted no. Perdón. Perdón. Gracias. Un momento. ¿Qué restaurante me recomienda? Este. Este es muy bueno. Restaurante Murillo. Murillo. ¿Y ustedes, me lo recomiendan? ¿Dónde venden pan? Señora, por favor, ¿dónde venden pan? Mire, allí. Gracias. Nada. Oiga, por favor, ¿venden ustedes pilas? No, señor. ¿Y dónde las venden? Mire, allí, en el supermercado. ¿Puedes ayudarme, por favor? ¿Puedes ayudarme, por favor? María, ¿me echas una mano o no? Voy enseguida. Voy enseguida. ¿Señorita? Voy enseguida. ¿Puedes ayudarme, por favor? María, ¿me echas una mano o no? Ya voy. ¿Qué vino me recomienda? ¿Qué vino me recomienda? El vino Dracaso es muy bueno. ¿Puedes ayudarme, por favor? Carmen, hija, ¿me echas una mano? ¿Me ayudas a llevar esto? ¿Me ayudas a llevar esto? ¡Ya voy! Sí. ¿Qué queso me recomiendas? Eh... Compra... Ese. Es un manchego estupendo. Riquísimo. Tres. 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 Perdón. Tome. Gracias. ¿Me echas una mano, por favor? Sí, sí. Gracias. Gracias. Oye, ¿dónde venden maíz, sabes? En la tienda de ultramarinos, creo. Gracias. ¡Vivaldi! Un momento, por favor. ¡Oiga! ¡Oiga! ¿La tienes ya? No, no, todavía no. ¿Qué tal son estas uvas? Muy buenas. Pruebe. Gracias. Oiga, deme... Perdón. Pida, pida usted. Y usted también. Pida, pida. Deme un kilo de uvas. ¿Qué tal son? Muy buenas. Coja, coja. Por favor. Ah, perdón. ¿Le atienden ya? ¿Le atienden ya? No, no. ¿Qué desea? Siéntese usted. Siéntese usted. Gracias. Cójalo, cójalo usted. No, por favor. Sí, sí, cójalo. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? Excelente. Muy bueno. ¿Qué tal es la película? Pues bien, yo no vi esa ropa en el texto. ¿Qué tal es este dentista? Ah, ah. Oye, Juan. ¿En el mercado venden pan? Sí, sí. En el mercado venden de todo. ¿Puede ayudarme, por favor? ¿Qué tal es? ¡Héctor! Voy enseguida, doña María. ¿Qué tal son las naranjas? Muy buenas. ¿Dónde venden eso? ¿Qué tal son las naranjas? Muy riquísimas. Mire, mire. Claro. Es normal. Las naranjas españolas siempre son muy buenas. ¿De dónde es usted? De Guadalajara. ¡Qué casualidad! Esta tarde voy a ir yo a Guadalajara. Ah, pero yo soy de Guadalajara. México. ¡Héctor! ¡Héctor! ¡Juan! ¡Carmen! ¡Qué pescado me recomienda! Ese es muy bueno. ¿Les atienden ya? Pidan, pidan. Pida, pida usted. ¿Qué tal es Guadalajara? ¿Qué tal es Guadalajara? No la conoce. ¿Qué va a hacer usted esta tarde? Nada. Nada especial. Pues venguese conmigo a Guadalajara. Perdón. El violín. El violonchelo. Gracias. Muchas gracias. ¡Viva! Hasta pronto, Carmen. Adiós. Adiós. ¿Qué tal es tu amigo? Muy simpático. ¿Dónde venden? ¿Dónde venden sellos? En los estancos. ¿Y tabaco? ¿Dónde venden tabaco? En los estancos también. ¿Dónde venden postales? En los kioscos. ¿Y dónde venden sobres? En los kioscos. Y en las librerías. Por favor, ¿dónde venden pan? En las panaderías. En las fruterías. En las tiendas. En los supermercados. ¿Qué restaurante me recomiendas? Luis, ¿qué peluquería me recomiendas? Esta. ¿Y qué carnicería? Carnicería. Esta. ¿Y qué frutería? ¿Y pescadería? Esta. ¿Qué tal es? ¿Qué tal es la paella? Muy buena. ¿Y el cordero? ¿Qué tal? Muy bueno también. ¿Y qué tal son los entremeses? Ah, estupendo. ¿Puedes ayudarme, por favor? Ya voy. Ya voy. ¿Qué queso me recomiendas? ¿Qué tal son las naranjas? ¿Dónde venden eso? ¿Eso tienen ya? ¡Fina, pida usted! Hasta pronto.